ahora nos encontramos en otro trabajo de albañilería donde vamos a empezar a colocar los hilos para empezar a pegar ladrillo en esta que va a ser una barra de aproximadamente 9 metros de longitud y donde vamos a colocar el hilo en la parte de abajo donde aquí ya lo amarré y vamos a colocar el primer ladrillo de esta forma y este hilo lo vamos a dejar en la línea de la dana de la cadena como se alcanza a observar aquí ya lo hemos dejado la línea y aproximadamente vamos a dejar separado una pulgada de nuestro castillo para que penetre la mezcla aquí vamos a colocar un pequeño separador que puede ser un cerillo un clavo aquí lo que se busca es que el hilo quede un poquito separado del ladrillo y que con el hilo de arriba lo alcancemos a ver hacia abajo siempre que vayamos a empezar a pegar ladrillos se coloca un ladrillo en un extremo y otro ladrillo en el otro extremo es para dejar linealmente la pared que quede nos quede bien derecha aquí vamos a hacer la misma operación vamos a dejar el hilo el ladrillo en la línea de nuestra dala como se alcanza a observar igualmente vamos a colocar en esta parte un separador que puede ser un clavo un cerillo un palillo como lo hicimos en el otro extremo que quede un poco separado para alcanzar a ver el hilo y con una separación de aproximadamente una pulgada del castillo al ladrillo para que penetre el concreto a la hora de colar este castillo aquí ya hemos colocado los dos ladrillos de los dos extremos y ya al colocar los dos ladrillos vamos a empezar a colocar nuestras varillas para empezar para iniciar alguien que nunca ha hecho este trabajo pueden empezar con poca altura un medio metro aproximadamente pero aquí vamos a colocarlo a un metro aproximadamente de altura desde la dala hasta donde va a estar el hilo de arriba y ya lo vamos a plomear para que nos quede verticalmente con el hilo de abajo aquí ya he colocado el hilo de abajo como les mostré anteriormente y he colocado este pequeño clavo que puede ser un palillo cualquier palillo aquí lo que se busca es dejar separado un poco nada más el hilo de el ladrillo y hemos colocado también una varilla y ya hemos plomeado este hilo con el de abajo tiene que rozar esta parte tiene que rozar esta parte tiene que rozar esta parte el hilo de arriba y aquí el hilo de abajo para que nos quede bien plomeado que nos quede verticalmente y nuestra pared nos quede lo más derecha posible aquí como pueden observar ya empieza a rozar el hilo tanto arriba como abajo ojalá se alcance a observar como está rozando abajo y como está rozando aquí en la parte de arriba así es como dejamos colocados tus hilos para empezar a pegar ladrillos de esta manera muy fácil dejando a un metro aproximadamente del hilo de abajo al hilo de arriba ustedes pueden empezar con una altura menor espero ya este vídeo también en esa utilidad los saluda antonio gonzález